Vamos a desear todos paz y vamos a pedírsela a los seres humanos, no a Dios, porque Dios nos las da, todos los días. Esto se llama violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Se oye un llanto que atraviesa despacio para llegar a Dios. Es el llanto de las madres que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de los niños que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en venir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva adoración? ¡Violencia! ¿Por qué no permites que reine la paz, que reine el amor? Recuerdan los niños por mires oscuras sonrindo de amor. ¡Violencia! ¿Por qué no permites que reine la paz? ¡Ay Dios! ¡Despierta México! ¡Despierta! ¡Despierta! Soy el llanto que atraviesa despacio para llegar a Dios. Es el llanto de los hijos que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. ¡Violencia! ¡Maldita violencia! ¿Por qué te empeñas en venir de sangre a la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva adoración? ¡Violencia! ¿Por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? ¡Violencia! ¿Por qué no permites que reine la paz, que reine la paz? ¡Ay Dios! ¡Colombia! ¡Despierta! ¡Darito! ¡Despierta! Muchas gracias Gracias hijos Gracias Y yo creo que deberíamos de dar un aplauso mucho más fuerte Con ganas de pedir paz Paz para esta tierra Paz para este país Muchachos